y hoy solamente venimos a hacer una corrección alguien por alguna razón solamente dejó esta tubería que es la entrada y la salida para un tankless water heater o el intake el exhaust para que funcione y pues aquí en las instrucciones de este tankless pues esa conexión que hicieron o así como está pues no es adecuada entonces por la garantía y todas esas cosas pues los clientes deben de hacer las cosas por el camino que mejor les convenga a ellos no a ti, a ellos y pues también todo eso es lo que tú les debes hacer hacer saber oh y esta es la razón por la cual no continuaron no las continuaron, esa es la razón arriba está un baño y pues ahí está la tina y está el agua caliente y el agua fría y pues esto es lo que vamos a instalar esto es parte de lo que viene con el tankless y ahora solamente nos queda nos queda observar si hay espacio y pues parece que pues si se va a poder pero antes tenemos que estar seguros antes de hacer los hoyos cinco y media una cosa más no se te olvide suscribirte compartir y dejarme un comentario y por cierto si quieres aprender más acerca de cómo empezar un negocio desde cero pues te invito a que veas mis demás videos pues lo que vamos a hacer primero es marcar donde van a quedar o dónde vamos a hacer los hoyos primero vamos a marcarlo hay más o menos para tener una referencia y como todo buen plomero primero hago el hoyo y luego averiguo es broma lo que si tienes que estar seguro siempre es hacer hacer tus hoyos pues lo mejor si se puede cubrir pues no hay problema el problema es cuando no se pueden cubrir y yo no sé tú pero pues yo primero para estar seguro primero meto una broca o un o un tornillo y y ahora sí vamos a ver si logramos ver el tornillo bueno a lo mejor no se puede ver aquí pero está atrás de por aquí vamos a meter la tubería y arriba ahí se ve en la parte superior izquierda está el tornillo junto de la tubería de cobre entonces vamos a mover vamos a mover los hoyos y le marqué mal le estaba marcando cinco pulgadas y eran cinco y media para estar más seguros pues te puedes guiar con con una con un codo escuchado que muchos le llaman codos a veces yo ocupo mucho estos términos de pipa y así porque yo muchos años yo trabajé con con americanos entonces pues todo el tiempo el hábito no el hábito el hábito pues te cambia y bueno ya está ahí están los primeros dos hoyos lo bueno es que todavía tenemos espacio para abajo tenemos como media pulgadita así es que eso es en caso de emergencia y la primera quedó pues sin ningún problema y pues lo único que vamos a usar es un dos couplings de material fueron 34 dólares y cuánto puedes cobrar por esto cuánto cobre yo pues yo cobre dos millones de dólares no pues depende no depende cada quien tiene sus costos y pues si mira no bueno pensé que moverlo no 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 no